¿Cuál es la dosis de radiación en una tomografía computarizada? Este es un método que implica una intensidad de radiación relativamente alta. Sin embargo, gracias a una serie de avances técnicos en los últimos años, hemos podido reducir claramente la exposición a la radiación. Hoy en día es entre un 65 y un 75% menos que hace 10 años. ¿Hay avances en el campo de la resonancia magnética? También en este campo se está avanzando. Los aparatos nuevos son más silenciosos, pero aún hacen ruido. Los tubos son más grandes, con un diámetro algo más ancho y más cortos, así que ya no resultan tan opresivos como antes, aunque naturalmente siguen teniendo limitaciones. También hay tubos abiertos, pero la calidad de las imágenes que obtienen no es tan buena como la de los equipos convencionales, así que no siempre podemos emplearlos. ¿Qué riesgo supone una resonancia magnética para el paciente? Hay que prestar atención a ciertas cosas. En general, al hacer una resonancia magnética, no se puede llevar marcapasos ni otros implantes eléctricos, pero aparte de estas restricciones, no implica ningún riesgo para los pacientes. ¿Se beneficia la radiología de los avances en tecnología informática? En realidad, todos los procedimientos que empleamos hoy son digitales. Es decir, todo funciona por computadora. Precisamente, métodos de exploración como la tomografía computarizada o la resonancia magnética proporcionan enormes cantidades de datos que la computadora debe procesar con rapidez. La calidad de las imágenes y la cantidad de datos que obtenemos hoy en día habrían sido impensables hace 10 años. Gracias por ver el video.